La educación en la educación Vosotros, pues cuestiones relacionadas con esto que llamamos Médula Educación. Ahí lo tenéis. Es un enfoque, si se quiere, transdisciplinar. En el que confiden conocimientos y listados básicamente por la neurociencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la neurociencia. ¿Por qué? ¿Cuán funcionan las premisas de... Bueno, más que nada porque por el desarrollo de las tecnologías de visualización cerebral en los últimos tiempos ya podemos analizar el cerebro, caminando o operando, imaginando tareas muy parecidas a las que se realiza en el aula o en cualquier otro contexto en el país. Pero no podemos olvidar las aportaciones de la psicología y de la pedagogía. El enfoque integrador. ¿El objetivo cuál es? Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje basándonos en lo que vamos sabiendo sobre el funcionamiento del cerebro. A mí me gusta decir acercar la ciencia al aula o a cualquier otro contexto en el lugar vivo para que los, en general, educadores, sepamos qué es lo que funciona, que está bien. Muchas veces estas investigaciones confirmarán lo que el buen profesor siempre ha sabido, pero también por qué funciona. De ahí las siguientes, en fin. Esta es un poco, ¿verdad? La idea. ¿Y cómo plantearemos el taller? Si os parece bien. Dinámica o reto. Reflexión colectiva. Vamos a construir entre todos el conocimiento y una pildorita teórica. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Y entre todos vamos a ir analizando, al final, síntesis. ¿Qué es esto de la neuroeducación? ¿Cuáles son algunas de las implicaciones educativas más relevantes? Y a ver qué nos podemos llevar en la mochila esta vez. ¿Estás bien? ¿Sí? Pues venga. Empezamos. Pero antes de empezar siempre me gusta comentar esta investigación para que veáis que es que el cambio educativo es necesario en Barcelona, en Madrid, hasta el Harvard y en el MIT. ¿Os suena el MIT? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Unos ingenieros del MIT estaban probando un aparato, lo colocaban en la muñeca, que mide lo que se llama la actividad electrodérmica, que es una medida que correlaciona con el estado de alerta, con los aspectos emocionales. Y si lo colocaron, ahora es que ya dentro del MIT lo llevaba este aparatito, las 24 horas del día. Lo llevaba durante toda una semana. Buenos días, chicas. Incorporaros. Abrimos el círculo, por supuesto. Abrimos el círculo. Bienvenidas. No estamos conversando ningún problema. Buenos días. Buen día. Anda. Estáis bien introduciendo el tema. No pasaréis. Venga, venga. Y claro, este estudiante del MIT, el MIT es lo máximo. Los mejores maestros, los mejores estudiantes. Llevaba también este aparatito. Hace caros, ¿eh? Pero de ahí la pantalla. ¿Se fijan cómo lo hace ahí? Sí. También en clase, en el MIT, cuando el profesor estaba hablando, el prestigioso profesor del MIT. ¿Y qué vieron los investigadores cuando analizaron la actividad electrodérmica? Fijaros, cuando estaba en clase, fijaos la actividad electrodérmica del estudiante del MIT. ¡Bajo mínimo! Muy parecida a la que tenía cuando estaba tumbado en el sofá de su casa viendo un programa de televisión. Sin embargo, cuando estaba en el laboratorio, él realizando una práctica, realizando un proyecto personal o operando con otros compañeros, la actividad electrodérmica suya. ¡Mucho! Bueno, es solo un estudio, es solo un estudiante. Pero... ya nos sugiere ciertas cosas, ¿no? ¿Verdad que sí que te sugiere algunas cosas? ¡Venga, comparte! ¿Qué te sugiere? En el FAP, antes ya lo indica. ¿Sí, el qué? En el FAP, antes ya. Con muchos los jueces. ¡Ostras! ¡Hasta en el MIT pasa eso! Hace poco comentaba, ladrón de cerebros, ¿os suena el presentador del programa Ladrón de Cerebros? Pera Estupiñá, que escribió el prólogo del libro de Neuromitos, me comentaba que él había estado en el MIT un año y explicaba que los estudiantes del MIT, no de aquí, del MIT, no querían ir a clase, que preferían estar compartiendo en el laboratorio con otros compañeros. Bueno, esto nos da, ¿eh?, qué pensar. ¡Era una simple introducción! ¡Gracias por el reis! Pues mirad, vamos a hacer las tres colones. Eso era para aplicar la pábla, diría de reis. Y bueno, eso sería una miqueta un de los primeros mons que maestro, ¿no? El mundo de la información 3D, el mundo de la programación, open source, robótica, arduino, do it yourself, robinos, que si zombies, diguemos de alguna manera, que si embos, que si referis fish... Llavors, normalment aquests mons poden estar o no mons separats. ¿Vale?, yo puc agafar i fer un programa amb scratch, i fer un videojoc, i simplement he tocat un ordinador, o puc fer una manualitat amb impressió 3D o el que sigui, i només toco una manualitat. Llavors, la gracia d'estar amb aquestes dos coses, i poder fer més que el típic robot. Quan un parla de robótica, normalment, pensava en robot construït. No, el Lego, no, el Microsoft, no, el Elbot, no, el Zowie, no, el que sigui. Llavors la idea era, puc fer alguna cosa més que també sigui robòtica, que tingui moviment, que tingui sensors, actuadors, que jo pugui interactuar, que no sigui un robot, i tant. La típica, 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 és aquesta. La casa domòtica. Què és una casa domòtica? Doncs una casa domòtica és una casa que la porta a la gareta sobre automàtica quan arribes, que les llums s'encenen, a la nit s'apaguen, tens pulsadors per hora i tancar coses, tens alargant de robatori, i tot va una miqueta lligant. Clar, això a nivell bo, pues això necessitaràs un sistema molt lluny per problemes. No, això està amb una arduina, que té una mirada molt. Vale, això fa amb una arduina. Us poso el vídeo, amb una mica, i vaig explicant. A veure, tu, Ferran. No sé si s'entra aquí, si això té bolot. No. No té bolot. No. I en qualsevol moment. Tornar a portar. Disculpeu que el vídeo... o no, disculpeu. El vídeo se están en... El vídeo se están en castellas, porque se había enviado en la rioca. Y, evidentemente, era un problema. Hola a todos, empezamos con la práctica, la versión 2, Básicamente, tenían prestaciones para entregar, y aquí teníamos que introduir unos Jums, y un naranja, el seleccionador. Teníamos un senso de Jum aquí. Y, en cualquier momento, si pulsamos los pulsadores, funciona tanto de día, poco de noche. ¿Qué nos falta ver ahora? Que si llegamos con nuestro coche, llegamos con nuestro coche, la puerta se abre, entramos hacia el parking, porque estoy en un estado de penumbra... A la vegada que fallo por aquí, se nos apaga la lluvia. Entro mi coche hasta mi plaza, y cuando entro en la plaza, ya lo puedo reserirar. El funcionamiento de una casa domática. Todo esto puede representar que sigue un sistema muy bueno. Necesito aquí unos enganchos, unos ordinaros, unos no sé qué, y ahora lo creo que la parte de enrere no me exporta un arduino, pero en un arduino en factor. ¿Vale? Y no se va a cerrar hasta que no salga del coche. Lo tenemos aquí. Y comprobamos que las luces siguen funcionando tanto de día como de noche. Pues esto es un estilo práctico que es de manera de hacer. ¿Vale? De probar ciertas cosas. Que funcionen, que cuando haureguéis que la puerta funcionen las luces. Veieu que aquí está todo cablellado. Pues aquí tenemos un cerco. ¿Vale? Un cerco. Que es lo que hacemos aquí, por la mano. Y fixeu-vos aquí, lo que tenemos aquí enganchado, con un portapiedad. ¿Vale? Bueno, con esto ya lo tenemos para todos. Si lo habéis hecho de verdad, pues esto está ya enganchado al correo. No, ya habría caso. Si os fixeu, funciona només amb sensors que están por aquí amagados. ¿Vale? Y ya está. Veieu aquí? El sensor. Un sensor de presencia. Un rojo. Que per cert, va tenint una embrolanilla porque el cul del coche era de color negra. Amigo. Amigo, yo no me he dado cuenta. El coche, per cert, es impresionante. Y no me he dado cuenta y no me he dado cuenta y voy a decir que es como una fuya blanca. Porque claro, detecta el plan. No, es negro. Y voy a decir que es borrante. Y aquí pues igual. Pues tenemos aquí un sensor. Bueno, bueno, pues tú entrabas y voy a hacer el coche. Y a ver, esto es donde enseñar. Para la garrera. Y yo. Pues lo que hacía. Y que voy a hacer la gallina. Y y me van morir. Que sí también son los dedos. De mi es verdadero. Sí. Este sería el dibujo. Les dos de la parella, us l'intercanviem, que comencin a dibuixar i al final de tot descobrirem els dibuixos de la parella. Algun dubte? L'he explicat bé? Les que obriu, les necessàries. Després discutirem, hi ha quins cobrades, moltes instruccions, moltes instruccions... Les instruccions... Us feixo això aquí. Seria semblant a això. Sí, s'haurien de fer escrites. Us faig treballar. Sí, s'haurien de fer escrites. Llavors seran les instruccions de com dibuixar. Sí, seran les instruccions de com dibuixar. Podeu començar... Començarà sempre a partir d'un punt, els filiars. Vale, vale, vale. No, no, és que al final em pensava que seria un dibuix d'una acció total. Vull explicar tot el que em adivinés quina acció era. Hem d'explicar com dibuixar-ho. Com dibuixar-ho. Tu li donaràs les instruccions, tindrà ell a l'altra part del paper blanc i haurà de dibuixar el que tu li hagis escrit allà. Només seguint les instruccions i sense saber què està dibuixant. Després compararem, eh? A veure si realment una de les vostres instruccions han fet allò que havien de fer o no. A veure si realment una de les vostres instruccions han fet allò que haurà de fer o no. Estic sent als instruccions i com ho he de dubus? A veure si és que el tigú que ha fet allò que ha fet en un punt si qui es... Bé, doncs molt bé, ja, ja... Bé... Bé, bé... Bé... Bé. 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 ¿Cómo aneo? Es que vale definir un segundo de suerte de un punto. ¿Eh? ¿A vosotros le heu clavado? Pregunta, ¿has sigut deduido ya que, sabes, cuando ya estás haciendo la casa, dices, vale, aquí ha de haber una puerta, o has sigut parlado de instrucciones? MIG, MIG, MIG. Sí, arriba un punt que ja tens el dibuix i acabes dient, vale, més o menys amb aquestes instrucciones ja ho volgué dir això. La idea, però, és que les instrucciones fossin superclares i acabessin això, no? Han sortit com coses com això, no? La casa, pues, la porta, aquí potser hi ha hagut un fallo de, no sé, de direcció, d'angle, si vés a saber, he sentit per aquí nivells de precisió impressionants, com hipotenusa, estetímetre, tal... Sí, perquè hi ha tot allà, i és brutal, jo volia demanar precisió, però jo quan he sentit això dic, vale, no ho he dit, però, bueno, és igual, no? Llavors, temes altres més fins, no?, que la cua en comptes d'anar cap a l'esquerra o cap a la dreta, coses així, no? I altres que dius, ostres, no sé, José, i aquestes aigües, no?, instrucciones. Sí, una mica de tot. Llavors, la idea aquí és... El que hem estat fent fins ara, anem a reflexionar, que tenim la teoria, no?, és escriure o seguit instruccions d'un algoritme per fer o bé una casa o un estern, sí? Llavors, aquí teniu les meves instruccions per dibuixar-nos en el que hi ha l'estern. Sí? Sí, és l'estern. A punt a direcció, dibuixa quatre línies, bla, 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 sí? Llavors, us podeu mirar. I després, això per què ha servit? Per comunicar com fer aquest objecte al nostre company, a la nostra parella, de forma que fes un dibuix. Per això, si volem que ho faci a un ordinador, creieu que podem fer cerca de les mateixes paraules? Cuberna vol dir quick response. Quiero lo tiro, ja, vol dir, no tinc ganes de picar, així que enfoco i lo tengo. Lo quiero lo tengo, no? Quick response, per això és dir coberna. Ara vaig a escanear això. Necessito de les múltiples aplicacions per escanejar per discolònic. No sé si aquí tinc alguna. No sé si aquí vols cobert en sac i farem la prova. A veure què li estan intentant ensenyar el professor a aquesta nena? Quan aproxima aquest codi a la pantalla? al su ordinador de clase, no habrá pensado que lo intenten cerrar. La enganxada. Ahora, la enganxada. Esto es de acá. Esto es de probar. Esto es de probar. Están enviando a un blog que ha hecho el Profet, que es para hacer matemáticas. Y esto, si lo gestiones, la página o la dirección del blog siempre es la misma, pero se actualiza un botín. Cada día o cada semana hay un problema en la matemática diferente. Un botín diferente. Pero el codi siempre es el mismo. Porque también hay un blog. Y si el blog va pasando las noticias, la última siempre está abajo, pues ya está. Aquí tengo la lista de matemáticas, lo que hayamos usado al Profetor. Por tanto, en un blog, tan sencillo como este, tenemos un otro recurso. Ahora os asignaré a hacer un código. Pero si os plau, entrego a Internet y puse el generador o QR. ¿Todos conocen esos dos QRs? ¿Todo el Google no lo habéis? Pero no lo paso. ¿Al Google lo tomo SAP? ¿Sí? ¿Sabes cómo generar con dos QR? Sí, sí. Bueno, pues hay internet, generador, QR y ya verás la parte. ¿Aquí te lo veis mucho? Sí. 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 Pues esto es el criterio de todo. Entonces, con los estudios de cueva, hemos hecho la cosa... Sembra una tontería, ¿no? No ha dado tanto lugar que el pudor. Es tremendo porque... Lo único que hace es hacer todo mucho más ácido. Porque como los niños o los alumnos tienen todo este actor, tú puedes generar una encana, puedes generar algo que quieras... Así. Generar estos codis, imprimirlo en el proceso. Y es rápidísimo. Una actividad muy recomendable. No olvidéis los codis.fr. Aquí los alumnos os van explicar lo que feían en clase, como un día la llamada de portas obertas a los padres. Es van grabar aquella semana, explicar lo que feían dentro de aquella alumna completamente. Pues esta es la hora de... Y la profesora nos va a hacer... Y cuando nos llegaban los padres, el día de la jornada de portas obertas, anaban con los hombres, descubrim lo que los alumnos les explicaban que feían allá. Una otra aplicación que avui faremos servir es esta. Y lo parem ahora todos. Porque ya podemos tener cosas. Ahora sabré... ¿Qué pasa? ¿Cómo hacer una actividad? ¿Cómo hacer una actividad? ¿Cómo hacer una actividad? Que se llama Aurasma Y en el ordinador en la página web que se llama Igual Gracias.